¿Qué es la idea de la programación web? De la propia materia, digamos, como protocolos, cómo es que funciona, cómo que realmente es que tú te conectas a internet y cuando escribís una dirección web, cómo te aparece eso, de dónde sale, porque es necesario conocer todos esos conceptos para poder comprender la estructura de funcionamiento de la web. Entonces, del lado del servidor, digamos, entendemos que tiene que haber determinadas aplicaciones que se van a ejecutar en el servidor, que se van a procesar en el servidor, pero que van a mostrar como resultado una página web. Entonces, tú podés, comprendiendo qué es una página web, cómo construirla, eso implica ver algo de HTML, o sea, comenzamos mostrando un poco de HTML para poder diseñar una página mínima. También mostramos lo que es CSS, que es los estilos, para darle un poquito de visualización prolija a la página. Y también Javascript, que es un lenguaje de programación, pero del lado cliente. Y que básicamente, o mayoritariamente nosotros en el curso, por una cuestión de tiempos, lo utilizamos para chequear del lado cliente formularios. Cuando la persona, por ejemplo, ingresa un formulario, validar que se estén ingresando los datos mínimos necesarios para el sistema. Si eso funciona todo bien, se envía la información hacia el servidor y ahí construimos una aplicación en PHP que recibirá esos datos y procesará esa información. ¿Qué bien puede ser? Agregar esa información a una base de datos, buscar información de la base de datos, modificar algún dato. Y generalmente nosotros terminamos haciendo como una especie de proyecto al final del curso, donde básicamente es un sitio que te permite ingresar clientes, modificar los datos del cliente y hacer una visualización de todos los clientes, incluso por categoría. A veces hacemos como si vivieran en distintos departamentos y puedas seleccionar para tal departamento, mostrar todos los clientes, ordenarlos por distintos criterios, el nombre, dirección, teléfono o cualquiera de los datos que contenga la base. Hay montones de sitios en internet que ofrecen trabajo, freelance, por ejemplo, donde al estilo mercado libre la gente oferta o publica que necesita un proyecto, una tarea en particular. Muchos programadores se postulan a eso y entonces trabajan así, o sea, en forma independiente. Eso es lo que se está dando más. Sin embargo, en el mercado hoy por hoy se está pidiendo bastante PHP porque es, ya te digo, es un lenguaje muy utilizado en la web. Casi que, te diría que es, casi el 90% de los sitios en internet utilizan PHP como lenguaje. Entonces, la gente se puede unir a un grupo, a un equipo de trabajo para desarrollar nuevas aplicaciones o trabajar sobre las ya existentes y ampliar esas aplicaciones. Existen también productos que son totalmente creados en PHP, muy conocidos como Wordpress o Joomla. Son dos de los más conocidos que permiten generar blogs o generar sitios. Conocidos también como sistemas manejadores de contenidos que están hechos en PHP. Entonces, muchas empresas basan sus diseños utilizando esas herramientas y nosotros lo que podemos hacer como programadores PHP y conociendo la parte web es agregar nuevas funcionalidades o quitar algunas que de repente no querés que tengan. Otras aplicaciones que podemos desarrollar son para redes sociales. Por ejemplo, Facebook. Podemos crear aplicaciones que trabajen para Facebook. También para celulares. Porque hoy en día los celulares tienen navegadores que pueden perfectamente acceder a las páginas sin necesidad nosotros de hacer ningún cambio. Sin embargo, podemos hacer algunas aplicaciones particulares para celulares. Hay una gran diferencia entre PHP y el resto de los lenguajes como Visual Basic, C++ y demás, en que este está orientado y concebido para la web. Mientras que los otros son lenguajes para generar aplicaciones de escritorio que funcionan solo en tu PC. Si bien pueden conectarse a una red, están pensados para el escritorio. Se basan bajo un sistema operativo, mientras que PHP es multiplataforma. O sea, tú podés ejecutarlo en Windows, en Linux, en Unix, no tenés problema. Y esa es una gran ventaja. Y en la web es necesario porque nosotros cuando subimos nuestro sistema a un servidor en Internet, este puede tener tanto como Windows, como Linux o cualquiera de sus versiones. Y nosotros no tenemos que cambiar el código, simplemente lo subimos y va a funcionar perfectamente igual. Entonces, PHP es muy sencillo de aprender en ese sentido. Yo recomiendo para aquel que nunca ha programado y quiere meterse, digamos, empezar a entrar en este mundo de la programación, comenzar por PHP de repente, porque es el más sencillo. Y como les decía, va a tener una idea global que le va a ser de base para cualquier otro lenguaje. ¡Gracias!